Why, 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 why For my ladies, up, dear Mami, tú estás buena, dale ponte de espalda Gáchate un poquito y sacude esa narca Bellosa, tú tienes esa narca demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale ponte de espalda Gáchate un poquito y sacude esa narca Bella, quiero que te muevas como en la barraca Saca la raca taca que tu lleva por dentro Vi-tac-tac, violento Saca la raca taca que tu llevas por dentro Vi-tac-tac, violento La gente esta diciendo que tu mueves criminal Y que enredas a los manecos tan solo bailar Te voy a ser sincero, yo también quiero probar Un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual, yo por verte menear Soy capaz de pagar con billete en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Creo que me equivoqué en fiesta, pero ni modo voy a tener que entrar a ver qué hay Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Tic-tac-tac, violento Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Tic-tac-tac, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude BK, dame un beat para que se desnude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, aprieta, aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Gállate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Gállate un poquito y sacude esa nalga Bellata, quiero que te muevas como en la barraca Saca la raca, taca, que tú llevas por dentro Saca la raca, taca, que tú llevas por dentro Saca la raca, taca, que tú llevas por dentro Y se soltaron los anormales con BK Y los genios musicales, los únicos locos metiendo su propuesta Pa' todos allá le locas que por allá andan suelta Yo Miguelo, Guapuan, yo Kikito Malicia, Turbo Records Ya tú sabes cómo es, Mr. Psycho, BK y genios musicales Matando y destrampando los instrumentales Ey Guama, pa' donde tú lleves a hallar, ve acá Ya me extrañaban, ah Pichu Pichu